ok bueno en esta semana vamos a ver más conceptos de redes y vamos a comenzar con los tipos de conexión básicamente el tipo de conexión se refiere es bueno yo quiero accesar la internet este como lo voy a hacer porque en medio así que aquí tenemos dos tipos inmediatamente que están viendo en su pantalla que es el DSL y el ISDN los dos son muy parecidos en el hecho de que los dos emplean la línea telefónica y también tiene sus diferencias que es lo que también vamos a ver no los vamos a como ustedes ven este no vamos a entrar mucho en detalles nada más tener concepto de que idea es y este vamos a proceder pues a diferentes temas básicamente el DSL este como ya mencioné emplea la línea telefónica y lo que hacen es que emplean este un aparato que les llaman un modem no es un modem así como nosotros los conocemos de de forma clásica pero si es un aparato que de alguna forma hace la interfaz entre lo que es la línea telefónica física o sea el cablecito ese con el RJ11 y lo que es una red interna en la red interna normalmente puede ser nada más la pura computadora o sea la computadora se conecta directamente al modem o en otros casos el modem se conecta a un ruteador y a su vez la computadora se conecta al ruteador entre las dos formas de hacerlo es a través del ruteador siempre se recomienda más que se emplee un ruteador por el simple hecho de que es una forma más segura de conectarse así que si tienen la opción definitivamente siempre se debe escoger con ruteador lo que es el ISVN vamos a bajarle un poquito aquí es también una cosa bien curiosa que tanto el de la D de DSL y la D de ISVN es digital porque ambas tecnologías son digitales y eran muy lejos de lo que es una señal análoga se utilizan fíjense aquí que aunque utilizan un aparato para hacer la interfaz entre lo que es la línea telefónica y lo que es la computadora ellos no le llaman modem cuando es ISVN le llaman otra cosa que es el terminal adapter mucha gente simplemente le llama TA y ya con eso saben que de que están hablando para los que no están metidos en esta cuestión uno mismo dice TA y lo lo piensan Teachers Assistant pero no es eso exactamente aquí pueden ver que hay varios tipos de ISVN básicamente está el BRI y está el PRI el más básico o quizás hasta el más económico cuando le brindan el servicio aún no es el BRI que aquí está la velocidad de 128 kilobits por segundo y ustedes si se fijan el PRI puede llegar hasta 2 megabits por segundo así que es mucho más rápido pero también lo más probable es que cobren más dinero para tener ese tipo de conexión el ISVN ya casi no se usa se sigue usando en ciertos lugares pero ya no es muy común de hecho si ustedes ven la tele en todos los comerciales es casi por medio de DSL o es por medio de cable o es de alguna forma inalámbrica como el 3 o 4G ahora la cosa es que para poder transmitir y recibir información el ISVN maneja algo que le llaman canales o channels en inglés y aquí también pueden ver que son dos tipos de canales y la cosa es que uno puede dividir el uso de cada canal aquí por ejemplo aquí está hablando de voz, datos y control estos tres tipos de datos son diferentes así que uno puede usar estos diferentes canales para diferentes cosas aquí está el primer tipo de canal que se llama Bear Channel o simplemente le dicen B aquí nada más es cuestión de saber pues una forma muy somera de cómo funciona el ISDN porque esto nos podemos meter y nunca salir esto se complica mucho a ver este ISDN BRI cuenta con dos canales B donde cada uno puede soportar hasta 64 kilobits por segundo eso es importante porque acá donde menciono el BRI esto puede soportar hasta 128 así que obvio si uno va a tener dos canales pues cada canal se tiene que dividir esta velocidad entre estos canales así que en ese momento pues estamos hablando de 64 kilobits por cada canal ya los dos dan los 128 y aquí está o sea 128 kilobits total entre dos ahora el BRI pudiendo manejar hasta dos megabits por segundo pues quiere decir que simplemente puede tener más canales uno se tiene que preguntar bueno uno para que quiere tantos canales realmente es necesario y la respuesta pues ya eso depende mucho de que uso le da la conexión o como bien puede uno distribuir los datos entre tanto canal porque nada sirve de tener tanto canal si no puede distribuir los datos y el segundo tipo de canal es simplemente el Delta Channel así que aquí estamos hablando de dos tipos de canales el Delta y el Bear este canal se usa nada más para administración y configuración en este canal en el Delta no lo puede transmitir datos ni voz este simplemente se usa para todos los comandos y todo lo que es información interna y técnica de la misma conexión para poderse administrar y configurar y aquí pues están viendo que el canal D también tiene un cierto tope de velocidad dependiendo si estás usando BRI o bien si estás usando PRI y más o menos es lo que vamos a tocar nada más del ISBN quizás lo más importante del ISBN es simplemente saber que maneja dos tipos de velocidades y que puede manejar dos tipos de canales pero que la conexión más rápida puede manejar más canales que la más lenta y eso es quizás lo más fundamental de lo que es el ISDN a comparación a los otros el otro esquema de conexión es el cable que simplemente el proveedor es nuestro proveedor de telecable el mismo cable que se conecta a la televisión se conecta otra vez al aparato que hace la interfaz que también pues le hemos llegado a llamar modem y pues para de contar ahí igual que el DSL el modem se puede conectar directamente a la computadora o bien se puede conectar a un enrutador algunos servicios tanto de DSL como de cable te venden un solo aparato te rentan un solo aparato que ya es todo ya es el modem y es el ruteador así que ni siquiera tiene uno que estar conectando un aparato con otro aparato aquí menciona el puerto de internet de la PC o un ruteador que permite múltiples PCs curiosamente también muchos ruteadores como vimos la semana pasada también incluyen la conexión alámbrica tipo wifi así que con un solo aparato puede ser todo ahí todo un centro de comunicación ya para este para conectarnos a la red otro sistema de conexión pues que es un clásico que ahorita también se usa poco pero se sigue usando es el dichoso dial up o en español marcación que le llaman este si usa un modem así tal como lo es un modulador temulador se conecta al puerto serie algo bien curioso que todos los modems se conectan al puerto serie independientemente si se conecta al puerto exterior o bien se instala dentro de la computadora ahí el chiste es que cuando se instala dentro de la computadora lo primero que hace la tarjeta del modem es implementar un puerto serie así que en realidad lo que tenemos aquí es una conexión ahora vamos a estrenar nuestro nuestro video y vamos a ver si se puede hacer los dibujos porque esto está hablando ahí está así que pueden verlo así si tenemos el modo que se conecta este aquí a la pc lo primero que hace aquí es que implementa este un puerto serie se regresó se regresó nada más a ver vamos a ponerlo otra vez a lo mejor fui yo el que le di un clic por ahí que no vi y luego este puerto serie aquí hace una comunicación con lo que es ya de hecho el modem que de hecho aquí ya se conecta a lo que es la línea telefónica y ahí tienen el famoso modem si es que pueden más o menos entenderle a los garabatos que hice ahora si vamos a regresar a nuestro nuestro documento así que es muy fácil decir que todos los modem se conectan al puerto serie ya sea si el puerto serie se implementa en una misma tarjeta o están conectadas al puerto externo el problema con el dialog aparte de la velocidad porque eso es muy obvio es que este tipo de conexión emplea la línea telefónica pero no solo la línea telefónica hablando del cable físico sino la línea lógica y eso más que nada quiere decir que si uno se conecta al internero a una red usando este tipo de conexión nadie más puede usar el teléfono hasta que no se cuelgue y eso era pues quizás el gran problema yo recuerdo que cuando estábamos en la empresa allá en México que el internet era la gran novedad en el 96, 97 nada más nos conectábamos entre las 2 y las 4 que era la hora de la comida porque las demás horas como eran hábiles pues casi siempre el teléfono tenía que estar disponible ya sea para recibir o para hacer llamadas que eso siempre era una latita y obviamente pues como siempre andamos medidos de dinero no podíamos nada más simplemente conseguir otra línea para el internet exclusivamente porque pues era muy caro y en aquellos días el móvil se conectaba a una sola computadora así que ni siquiera decir que te pudiéramos tener una red con varias personas conectadas y eso también sería una cosa horrible porque simplemente por la velocidad si a veces nos quejamos ahorita de que es lento con la marcación con una sola computadora imagínese tener varias computadoras conectadas por este medio y sería pues sería casi imposible realizar alguna tarea realmente productiva luego vamos a pasar a otro tipo de conexión que es el inalámbrico el wireless ahora aquí hay que dividir a ver que tipo de conexiones inalámbricas hay lo que tienen todos en común es que de alguna forma no usan cable algunos usan luz para comunicarse como lo que es el bluetooth no, no es cierto, perdón el bluetooth usa señales RF o sea señales de radio luego están lo que es la conectividad celular que se usa una tecnología que se llama CDMA aquí se los voy a poner CDMA que ahorita no recuerdo muy bien que quiere decir y espero haberlo puesto bien si acaso este me equivoqué después lo corrijo y mando correos a todo el mundo me equivoqué aquí está lo que se debería de de cómo se llama de SER básicamente lo que es el CDMA es que simplemente divide en paquetes la información y la van mandando pero la cosa es que como es celular y estaba usando la misma la misma frecuencia que de hecho la voz era pues una tecnología muy lenta una tecnología inalámbrica que conocemos todo el mundo es el dichoso wifi ya casi todas las computadoras portátiles lo traen integrado ya este también todos los ruteadores lo traen integrado es una tecnología que está con nosotros y este el estándar este se llama el 802.11 ahorita vamos a ver este que es eso exactamente de los números estos 802.11 y el del IEEE y todo eso así que eso ahorita lo guardamos otro tipo de conexiones es el WiMAX que quiere decir este Worldwide Interoperability for Microwave Access esta misma se usa mucho al grado como el 3 o el 4G pero si se usa y es este bastante útil y como mencionan aquí es popular cuando se quiere usar como la última mía si esta el destino el cliente final muy lejos o es difícil hacerlo por medio de cable pues simplemente se instala esta tecnología WiMAX y se hace de forma inalámbrica y como pueden ver pues la velocidad no es así es es bastante buena porque de hecho es este megabits por segundo así que ya estamos hablando pues de velocidades mayores y luego pues aquí está la 3 y 4G esa toda la mundo la conocemos este ya creo que estamos hasta hartos del tanto comercial en la tele que nos avienta conectividad 3G y 4G si quieren saber que es 3 y 4G pues aquí está simplemente se refiere a la generación la primera generación fue la 1G que casi nadie supo pero fue una forma pues de comunicarse inalámbricamente y tal como ha ido progresando la tecnología que más que nada se traduce a incrementos de velocidad tanto para recibir como para enviar se han brincado de una generación a otra la más popular fue la 3G y ahorita pues ya la está desplazando lo que es la 4G y aquí pueden ver pues la velocidad teórica de 3G es de más o menos 2 megabits por segundo lo cual es bastante pero muy pronto se agobia la media de transmisión porque como ahorita pues ya queremos ver videos queremos escuchar música queremos platicar con otra persona a través de internet como lo estamos haciendo ahorita queremos ya muchas cosas que son de multimedia y no dar más datos a secas así que pues si ya se siente pesado y para eso pues llega llega la 4G que eso te puedes brincar hasta 1Gb por segundo una cosa que tienen que notar primero la 4G es mucho más rápida o sea no hay comparación de 2Mb por segundo a 1Gb porque háganme cuenta que se está brincando de 2Mb a 1000Mb así que si es un brinco bastante grande ahora lo que también pueden ver es que la velocidad de transmisión y recepción no es la misma normalmente la velocidad de transmisión es mucho más rápida es al revés perdón la velocidad de recepción es más rápida y la velocidad es de ¿cómo se llama? de de transmisión es más lenta aquí también están haciendo otras diferencias si eso no fuera suficiente que también depende si el dispositivo está en un solo lugar o si está en movimiento si está nada más en un solo lugar y está quieto puede ser que la velocidad incremente y si está en movimiento por ejemplo si estamos así haciendo transferencia de datos mientras que estamos en un carro o en un autobús o lo que fuera esta la velocidad puede bajar y esto es también pues otro pequeño problema con este tipo de tecnología ahora esta como le estaba diciendo pues si es 1Gb por segundo es una velocidad increíble pero miren a que baja o sea baja casi pues bastante para bajarse de 1000 a 100 que es casi el 90% simplemente porque los dispositivos están en movimiento la última técnica de comunicación si es a través de luz es por infrarrojo esta es la misma tecnología que usamos cuando cuando le queremos cambiar el canal a nuestra televisión o queremos encender el estéreo y agarramos nuestro control remoto y este le picamos ahí los botones esa es la luz infrarroja esta casi más que nada se usa para dispositivos que estén cerca de la computadora quizás un dispositivo muy famoso que ha utilizado estas son impresoras que hay algunas impresoras que tienen este detector infrarrojo y si la computadora tiene un adaptador o tiene la capacidad de transmitir infrarrojo puede ser que no haya necesidad de conectar la impresora directamente a la computadora simplemente por infrarrojo se va mandando la información lo cual no es exactamente muy rápida pero es una opción especialmente cuando el dispositivo es móvil aquí estamos viendo la tabla que compara un poquito el bluetooth contra IRDA ahí estamos viendo que el bluetooth opera en la frecuencia de 2.4 GHz que está ahí con redes wifi y hornos microondas IRDA la frecuencia no aplica porque no es a base de transmisión de radio sino que es de luz infrarroja ahí estamos viendo también lo que es la velocidad y el alcance que como ustedes pueden ver hay algo de diferencia entre lo que es el bluetooth y lo que es el IRDA el IRDA pues como les mencioné es simplemente cuando quieren hacer un movimiento o transferencia de información y los dos dispositivos tanto el receptor como el transmisor están cerca otra tecnología que ha pegado mucho es este satelital esta es quizás la más cara no es la más rápida una cuestión rara con la satelital es que cuando uno se instala un plato satelital solo puede recibir información no puede mandar así que como mandan pues tienes un modem que es un modem clásico de tipo de marcación y lo que hace uno es que se conecta por marcación y por ese medio envía datos y por el medio satelital lo recibe aunque es una forma muy rara de hacerlo este ha sido pues una bendición para mucha gente que vive pues en zonas rurales o en zonas muy alejadas donde simplemente no tiene el lujo de tener este alguna tecnología inalámbrica como el 13 4G o el WiMAX o bien no puede tener tendido un cable ya sea para teléfono o para telecable así que pues la solución satelital es es muy buena bajo esta circunstancia nada más que si hay que ver bajo que circunstancias puede ser para poderlo elegir bien porque si es cara si una conexión cable está costando a lo mejor 40 o 50 dólares al mes la satelital puede estar costando entre 80 y 100 así que si es cuestión de cuidar eso otro tipo de conexión es usando un carrier o un portador esto nada más se los quería mencionar así rápidamente porque este tipo de conexión más que nada es utilizado por empresas ya por corporativos este tipo de línea que conecta una instalación a la internet o bien lo puede conectar a otra instalación puede estar costando décimas de miles de dólares al mes simplemente para tener este tipo de conexión pues a sus redes hay varios tipos quizás los dos más principales es el T y el E y aquí estamos hablando del T1 y el E1 estos como ustedes pueden ver es 1.544 megabits por segundo no es la forma más rápida de hacerlo pero la cosa es que aquí lo que estamos viendo es lo práctico o lo cómodo que se tiene para poder estar conectados a la internet o a otras redes externas y no tanto la velocidad la velocidad normalmente es adentro de su propia red así que cuando por ejemplo uno está armando una red corporativa lo que trata de hacer es que el tráfico local que esté confinado a una red se quede adentro de la red porque uno no quiere estar mandando información a través de estos tipos de portadores que son lentos y si nada más van a dar otra red donde no tienen que estar porque ahí no está el destino a donde va dirigida la información al amor el destino está en la misma red local donde se transmitió y es por eso que uno usa este tipo de portadores los usa en conjunto con ruteadores y los usa en conjunto con switches para tratar de limitar la difusión de información a todos lados ahí la idea es que la información se difunda en los lugares mínimos que sean los indispensables para que llegue a su destino para este tipo de portadores no usan un orden pero obviamente tienen que usar un aparatejo para poder hacer un tipo de interfase entre lo que es la media el cable físico y lo que es la red interna y esto es lo que le llaman un CSU-DSU por aquí tengo este lo que significa ahorita no estoy recordando aquí está el Channel Service Unit y Data Service Unit normalmente estos son dos dispositivos por separado pero ya ahorita pues como pueden ver en esta imagen realmente los están fabricando ya los dos integrados no es una gran cosa que uno diga ay que padre se ve esta cosa esto realmente como es ya a nivel corporativo no les interesa que tenga estética nada más que funcione así que la mayoría de estas pues se parecen con esto está pues sin chiste pero pues es que funcione